Ya. Listo, chicos. Entonces, ¿habrán pensado en un conflicto? Necesito otro ejemplo. Otro ejemplo. Lince, o sea, usted prácticamente, usted es como, no puede ser protagonista de la historia o necesariamente tiene que ser otra persona y usted que le vea. Prefiero que trabajen sobre esa idea de un protagonista, o sea, de que el narrador sea protagonista. O sea, ustedes trabajen como si estuvieran viviéndolo. Y Alice, muchísimas gracias. Porque así, así va a salir más hacia lo real. Que también será, Alice. Yo voy a hacer la historia ya, Alice. Yo voy a ponerles, me dicen que quieren ver otro ejemplo. Entonces, antes de decirme los temas que piensen, voy a ponerles otro ejemplo. Espérenme un ratito. Gracias. 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 Entonces, vamos a ver una parte de un hombre muerto a puntapiés de Pablo Palacio, ¿no? En otro ámbito de la información. Un hombre muerto a puntapiés. Anoche, a las doce y media aproximadamente, entre las calles García Moreno y Tarqui, fue encontrado en estado de postración un individuo de apellido Ramírez, quien dijo haber sido agredido brutalmente solo por pedir un cigarrillo. Luego de ser trasladado a emergencia y pese a las atenciones del médico residente del Hospital General, falleció a causa de sus múltiples contusiones. La investigación ya ha sido iniciada, pero todavía no se ha logrado descubrir nada acerca del misterioso crimen ni de la procedencia de Ramírez. Lo único que pudo saberse por un dato accidental es que el difunto era vicioso. Que efímera es la vida, amigos oyentes, porque dura lo que tarda en quemarse un cigarrillo. Se despierta un nuevo sol, asesino sin control, ponen huevo a la razón. Se despierta un nuevo sol, asesino sin control, ponen huevo a la razón. En la madrugada Un hombre cayó Nadie ha visto nada De lo que sucedió La crónica noticia Afirma en su guión Que él tenía un poesión Y a punta pies murió Había pasado solo un par de días y ya nadie se acordaba de lo ocurrido. Pero yo me había obsesionado La frase hilarante Un hombre muerto a punta pies Me perseguía por todas partes ¿Cuáles eran las razones que movieron a unos individuos A atacar a otro a punta pies? Me empeñé en descubrir las causas Me empeñé en descubrir las causas Y para eso Debía escoger un método La La deducción Ir de lo más conocido a lo menos conocido No sé No sé No sé Sobre el hecho Se sabía poco Entonces opté por la inducción Mucho más afín a mi realidad A veces me basta Ver una cara para saber cómo es esa persona Pues toda la vida me la he pasado intuyendo Y emitiendo juicios sobre personas o cosas Cuando se sabe poco Hay que inducir Induzca joven El único dato importante entregado por la noticia es que El hombre Era vicioso Tenía entonces que investigar Lo único importante Qué vicio tenía Ramírez Lo único importante Yo Me El asunto de un tal Ramírez Mire que ya nos habíamos desalentado Estaba tan oscura la cosa Pero tome asiento ¿Por qué no se sienta? Gracias Como debes saber Lo trajeron a eso de la una Y unas dos horas después Falleció el pobre Se le hicieron tomar unas dos fotos por un acaso Algún deudo Es usted pariente del señor Ramírez Le doy el pésame más sincero No, 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 señor comisario Ni siquiera la conocía Soy un hombre que se interesa en la justicia Y nada más Dijo usted que tenía dos fotos ¿Puedo verlas? Claro, claro ¡Ves! ¡Y fuentes! ¿Dónde están las fotos del finadito? Como se darán cuenta Esta historia No es que Cuando salen las noticias del Extra Son actuales Nosotros tenemos esa idea De trabajar esas noticias trágicas Desde hace mucho tiempo Y esta historia sale De esa idea De una muerte De un asesinato trágico Entonces Es un relato Ya hecho hace Ya bastante tiempo Pero que Todavía trabaja Una temática Que puede tomarse como actual Dentro del Ecuador Listo Yo creo que les haya servido De referencia Salimos y volvemos a entrar Para que me digan Por lo menos El conflicto Que hayan pensado ¿Sí? Tenemos que Gracias.